Queridos hermanos y hermanas de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. No siendo más, comencemos. Hoy compartiremos la biografía e historia de San Eustaquio, cuyo nombre significa cargado de bellas espigas. Viene de la lengua vieja. San Eustaquio figura entre los mártires más famosos de la iglesia, venerado desde hace siglos tanto en Oriente como Occidente. Se le cuenta entre los 14 santos auxiliadores, es patrono de cazadores y por lo menos desde el siglo VIII dio su nombre a la iglesia titular de un diácono cardenal de Roma. Sin embargo, sobre él no se puede decir nada con certeza. Sus leyendas sin valor histórico, relatan que Eustaquio vivió entre los años 98-117. Era un general romano en los ejércitos del emperador Trajano, se llamaba Plácido y era muy aficionado a la cacería. Sin duda alguna al estudiar su personalidad, uno cae en la cuenta de que era el general más joven y apreciado en todo el imperio romano. Precisamente asallaba cierta vez en persecución de alguna valiosa pieza en la soledad de los montes, cuando vio venir hacia él un gran siervo en cuyos cuernos aparecía la figura de Jesucristo en la cruz, y una voz que surgía de la aparición le llamaba por su nombre. Se afirma que aquel prodigio ocurrió en la región italiana de Guadagnolo entre Tiboli y Palestrina. La extraordinaria visión tuvo el efecto de convertir instantáneamente a Plácido al cristianismo. El general y toda su familia recibieron el bautismo y él tomó el nombre de Eustaquio. Su esposa se llamó Teopistis y sus hijos Agapito y Teopisto. Poco después de su conversión, Eustaquio perdió todos sus bienes y tras una serie de infortunios, se vio obligado a separarse de su familia. Tienen que salir de Roma y los esposos se ven separados en dramáticas circunstancias y Eustaquio da por muertos a sus hijos que le fueron arrebatados por animales salvajes. Tras aceptar la voluntad de Dios, vive dedicado a humildes quehaceres en un pequeño pueblo durante 15 años, hasta que tiempo después el emperador Trajano le reclama para ponerle al frente de su ejército, con lo cual consigue una gran victoria, acompañado por el reencuentro con toda su familia que milagrosamente estaba a salvo. Reconoce a sus hijos entre los legionarios y a su mujer, entre las que acompañaban a la tropa. Roma le recibe en apoteosis, pero entonces muere Trajano y Adriano le sucede, y cuando se entera de que Eustaquio es cristiano, y al negarse a ofrecer sacrificios a los dioses durante la ceremonia que se celebró en Roma por su victoria al frente de las armas imperiales, son encarcelados. Como consecuencia de aquella negativa ante Adriano, Eustaquio, su mujer y sus hijos, fueron encadenados sobre un enorme toro de bronce, bajo el cual se encendió una hoguera a fin de que todos los miembros de la familia perecieran asados. No obstante, la enorme popularidad de la leyenda de San Eustaquio, como lo prueba la gran cantidad de versiones, tanto en prosa como en verso, hasta la existencia histórica del mártir, es una cuestión dudosa. El culto no es antiguo, ni es posible localizar su origen con precisión. Es posible que llegara al oriente, pero ya desde la primera mitad del siglo VIII, había sido adoptado en Roma. El nuevo martirologio, en su determinación de evitar las referencias puramente legendarias, aunque recoge el culto del santo, solo lo refiere a la titularidad de una iglesia. Felicidades a quien lleve este nombre. Dios los bendice. Amén. Queridos hermanos, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita, para que no se pierdan ningún video. Y en el comentario fijado, les dejo la lista de reproducción con todas las vidas de los santos, para que les echen un vistazo y se inspire. Amén. Dios los bendice hoy, mañana y siempre.